Estoy encerrado, a no ser, que bueno que, que demonios! ¿Quieres que juguemos a las escondidas? 9, 7, 6 Muy buenas gente, ves ya, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a Poppy Blade Time 2, bueno, como se dice esto, si capítulo 2, si os soy pinta y la última es pues lo dejé, interrumpido porque ni modo no tenía tiempo de grabar todo esto, pero esta vez vamos a ir hasta el final Ahora, la verdad, la primera vez que jugué esto lo sentí bastante como más o menos, así que creo que ahorita, ahorita esto si se va a poner serio, voy a tener bastante cuidado con esto, vamos adelante Ok, justo aquí fue donde me quedé la vez pasada, Wack a Woogie, la verdad de haber teniose como descanso a retomar esto, me siento de nuevo con agallas, pero, pero esto, Woogie la última vez se puso bastante intenso Así que, uff, vaya si tengo expectativas, los cuartos de estos son bastante grandes, o sea, quiere decir que puede pasar el tipo por aquí, por eso mismo me da algo de terror la verdad No hay nada aquí con guantes, bueno, pero no puedo abrir esto, verdad, solo son varios guantes, aquí está todo el equipo, o sea, aquí las personas venían y jugaban con estos que tengo acá Claro, este verde es una ventaja única mía ahorita, verdad, bueno, no sé, de repente si habían varios con esto Eh, buenas Ya estoy directo aquí, hola, parece Soho esto Playtime Bienvenidos a Wack a Woogie, ajá Si En serio, para reacción Ok, tengo que acomodar bien el mouse Bueno, supongo que es el que ya tengo Claro, estaba ya, podías agarrar ahí atrás Adorable, claro Ajá Ok Digo, es bastante sencillo Sencillo, entre comillas Miren todos estos, oh Dios Bueno, espero que hagan algo de ruido, porque la verdad sí, tengo audífono, así que puede que me ayude con eso Hola, nuestra host Oh Oh Dios, ok, ok, ok Dios mío, ¿dónde estás? Escuché algo Es Huggy Wuggy Oh Dios Fuera No miro, no miro bien Ok, ¿hay otro? No Oh ¿Es en serio? No Este hus Es terrorífico Fuera Miren, menos mal Dios mío, los sonidos de estos son bastante reales ¿Dónde estás? Ya te vi Escucho uno que está saliendo Ajá No, dale Dale, bien Aquí está el otro Fuera Ah, caray ¿Cómo es que entramos directos a esto? Acá Acá Aquí hay uno Escucho otro por aquí Sí le di, ¿verdad? Oh Dios, está saliendo mucho Escucho uno por acá ¿De qué ratos? Pero no lo veo ¿Qué estás haciendo ahí? No De repente esto se puso estúpidamente terrorífico ¿Dónde está? Ya te vi No No, no salgas Esto se está poniendo muy intenso Muy intenso ¿Esto no hacen ruido? Oh Dios, escucho demasiados Demasiados Oh, esto es increíble Son muchos Son muchos Oh no Ahí viene uno Oh Oh Claro que sí Verdad No te escucho Nada convencida Perdón ¿Qué pasó? ¿Qué? No, yo siento que realmente no lo hice O sea que alguno sí se me iba a escapar En serio No lo sé, Rick Esto me metió un pánico horrible No creo, señorita, la verdad O sea, este tipo no se muere de hambre o algo así Bueno, no creo que hayan pasado tanto tiempo No, saben, yo la verdad estaba esperando lo peor Cuando se prendió la luz Yo dije, uff Alguno se me fue Definitivamente Porque es que Ok, eso 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 estuvo Eso estuvo muy estresante La verdad Muy, muy estresante O sea, sí sentí de que Uff Eso estuvo muy estresante Muy estresante Yo sé que ya lo voy repitiendo como seis veces No importa La verdad estuvo muy estresante Bueno, supongo que Ok, demonios Ok, estoy como Tengo que hacer saltos aquí Tiene que haber alguna manera de poder llegar allá Oh, hasta ahí no puedo llegar Bueno, entonces ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí? O sea, tiene como De nuevo puzzle No puedo agarrarme de acá No puedo agarrarme de ningún lado Digo No creo que esta sea la salida Aquí parece que solo hay un trofeo Voy a intentar agarrarlo Ok, ya está Quizás hay una No es que Es apenas si se mira aquí No, tiene que haber una forma de subir Bien, entonces Uh ¿Puedo llegar hasta allá De un tiro? No Pero si me pongo desde aquí Quizás tenga una oportunidad Porque es que ya vi Hasta arriba hay algo Me siento muy incómodo Subiendo La verdad con el clic derecho Pero si es como tiene que ser Oh Dios Casi me mato A ver Llevo un salto Jaja ¿Saben qué? Creo que no me la puedo jugar tanto Mejor vamos a tomar Ajá Exacto eso No sé por qué me voy para enfrente Siento que Me va a meter Pulso para Este es el otro, ¿verdad? Ok Tú no Tú no te ves tan terrorífico La verdad O sea Ok Va Y si le doy otro más Esto no debería hacerlo Wow Ok ¿Sabes qué? No, no, no No quiero seguirlo haciendo No quiero seguirlo haciendo Siento que me va a ganar un susto Por andar tentando ahí Porque o sea Cada vez que le dabas Le das un dulce al gato Y era como que Ok A un momento ya no te pidió más Ya no más Decía Y después le di otro Y decía Ya detente Entonces No, 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 no No solo estoy en un juego aquí Estoy tentando al diablo aquí con esto A ver Ah, no Esto de acá para nada Tengo dos cosas de electricidad Del otro lado Vamos a Uff No sé por qué No sé por qué Esto Esto se me hace conocido O no Oh Dios Ok No puedo pasar aquí No sé por qué Pero siento de que Esto es el comienzo de mi final Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué demonios haces ahí? Huggy Wuggy No Ah, tú eres un Huggy Wuggy rosado Espero no sepas Cómo funciona esa No ¿Por qué la estás viendo? No 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 Lo hizo Lo hizo Ay, joder ¿Para dónde voy? Ok Hay que buscar algún lugar Probablemente se abrió este lado Por favor Dígame que se abrió este lado Oh No 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 ¿Dónde está este tipo? O tipa Me dijeron de que si venía aquí Si no sé qué Eh, que no me moviera Que no me iba a hacer nada Saludos a la persona que me dijo eso Que creo que fue Epic No tengo idea de quién era Kizzy Algo Porque no he querido buscar nada de este juego Que me pueda hacer spoiler Creo que este era quizás ¿Dónde estás? O sea, solo me abrió la puerta y se fue Es la primera reacción de cualquier cosa O sea, si miras a alguien así ahí Y sabes de que Huggy Wiggy La vez pasada te intentó devorar Pues no vas a ir a tentarlo, ¿verdad? Pero creo que Creo que ese Ese No sé ese Algo No me quiso hacer daño A ver, vamos a cargar esto A ver qué pasa Ajá Ok, yo creo que ya sé Cómo lo tengo que hacer Pero antes de ¿Qué es esto? ¿Puedo? No, no creo poder subir acá Pero tengo una cosa llena de juguetes aquí Esto lo puedo agarrar Lo puedo jalar ¿Para qué? No tengo idea Pero lo voy a poner aquí Quizás en algún momento me sirva Va, pero entonces esto tengo que cargarlo Vamos a llevarlo para acá Vamos a poner esto aquí Vamos a movernos para este lado Jalar la carga Abrir esta puerta Voy a llevármela por cualquier cosa No sé si tenga que llevármela o no Pero, uh, había algo ahí No, había algo ahí Se me olvidó Bueno, ya estoy Ya estoy acá Ya pasé Yo creo que ya no hay regreso ahí Ya estoy algo perdido, la verdad Uh, ahí estaba la palanca Aquí puedo jalar esto Y abro eso de ahí Vale Entonces sí puedo regresar Ah, qué demonios Ahí está Tengo que llevar esto hasta algún lado Me imagino Se ve como que esa es la misión, digamos Tengo que también encender esto Pero antes de Vi que había un cuarto allá Voy a intentar encenderlo Si me quedo sin luz acá Pues va a ser un problema, ¿verdad? Ah, yo creo que es para salir de regreso Por si te quedas atrapado Creo que eso es, ¿verdad? Porque es que es muy probable Que te quedes sin energía ahí Entonces regresas acá Sí, ok, ya lo tengo Vale, entonces abramos este otro lugar De allá del fondo Y creo que este está un poquito más sencillo, ¿verdad? Oh, no De hecho Tengo que llevármelo hacia otro lado No sé hasta dónde tengo que llevar esta energía Aquí Ok Aquí Palanca Bien Vamos Vamos bastante bien De hecho, o sea No me he trabado tanto en este rompecabezas Ah, ok Tenemos otro de estos tapes ¿Cuál va a ser el tutorial del día de hoy, señores? Tenemos a una persona Actual persona Sí ¿Jacksepticeye? ¿Jacksepticeye está en este juego? Saludos a Jacksepticeye, es lo máximo Oh, no de todo, señor Eso es lo que me gusta escuchar Entonces, Marcus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ves ver, me fui a casa por el día Cuando mis amores se descubrieron Que me dejaron el dinero en la cafetería Entonces, me voy a ir por el lobby Y eso es cuando lo veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de que no era una persona? ¿No era una persona que es 50 feet long Y con 1000 pies? Marcus, me perdonó Quizás solo viste un montón de gente caminando Mira, no era una persona ¿Vale? ¿Vale? No era una persona que es 50 feet long Pero no era una persona ¿Hm? ¿Quién has dicho sobre esto? Aparte de mí, obviamente Solo tú, señor Solo quiero entender Después les digo cómo es Solo Marzo 21, 1991 Por cierto, Jack Bueno Pues prácticamente lo que pasó aquí Este empleado Marcus dijo Que olvidó su billetera En la cafetería Y cuando fue a recogerla Pues vio A una monstruosa forma Con bastantes brazos Y aquí les Pues estaba confesando Eso me imagino Que a sus Como a los ejecutivos Y no le creyeron Le dijeron que no Que se fuera ahí Que de plano estaba tripeando Ok Cafetería Tengo que recordarme bien de eso Va Pero antes de Tengo todavía aquí Ya sé que tengo que hacer Jalar energía desde allá Al fondo, ¿verdad? Traer hasta acá Abrir eso Tomar energía de nuevo Porque si no No me va a dar tiempo Y después de eso Tomarla a estos dos lados Que están aquí Digo, esto tiene sentido Se carga Energía de este lado Tomo esta energía Y la pongo de este De este lado también Y ahora vengo Paso Y Pensé que se iba a cerrar Yo dije Ah, rayo No lo logré bien No Así abre la puerta Funciona Funciona Ok No sé por qué llevo esto Para allá Es para Es para abrir el paso ¿Verdad? Así es Miren No sé quién Es Miren Ah, me imagino Que ese es el tal Kizzy algo ¿Sí? Porque Huggy Wuggy O sea, es de abrazos Kizzy es de ¿De qué soy? Es de besos Pues me imagino Que esa persona es O bueno No creo que sea una persona Pero ustedes entienden Ok, ya está abierto esto Ah, sí Madre mía Wow Qué locura Ver a Jackseptica Aquí de veras O sea, qué genial El tipo ha avanzado Tanto A ver Pero regresando Al tema de esto Ah ¿Qué necesito hacer acá? Solo tengo que Algo acaba de cargar Y no me gusta Cuando pasa eso Uh Wow Qué gran caída Estoy de regreso ¿Verdad? Wack a Wuggy Ahí fue donde entré Todo eso está Realmente destruido No me agrada eso Vine a Wack a Wuggy O sea, no solo es Huggy Wiggy Hay un montón de Wuggy's Digamos Y me abrieron la puerta De regreso Ok Solo falta un juego más Status Vamos al tercer juego Gracias Wow ¿Cómo me dijo eso? Como que si ya no voy a regresar Hombre Qué demonios Tengo que abrirlo yo Por mi cuenta Oh Esto no me gusta No sé por qué Siento de que Este juego Va a ser una cosa Como un dos tres Cruz roja Como los juegos Del calamar Decían Quizás con las dos manos Pequeño tutorial Para algo Que probablemente Voy a tener que hacer Espero tener La misma clase De agilidad En ese momento Bueno Estatuas Allá vamos Joder No sé Qué esperarle A esto Ahora sí Ojo Por cierto Hay muchas Hay muchos juguetes Aquí con vida No sé Si Poppy Tenga que ver Con todo eso Puede ser que sí Si no No sé Qué diablos Estuvieron creyendo Los ejecutivos Aquí O creando Mejor dicho Nada por acá Un poquito más De lore Digamos Esto es una Como parece Una impresora No Una impresora No se ve así Me imagino Pero parece Como algo En donde Metes a hacer Test a alguien O sea Examen Esas cosas así Pero realmente No sé tanto de eso Así que Hasta ahí Eso es lo que me parece Vamos a ver Qué dicen aquí Porque Me he dado cuenta La vez pasada Había un montón de manos Claro Los ponen a jugar así Hungry to learn Oh wow Esta cosa Esto Se va a ver Que va a ser terrorífica Quiera que no Más con esos ojos Que le pone Cuando se dilatan Las pupilas Así como Todo así En todo el ojo Vaya si no se vuelve creepy Ok Voy a proceder A dejarte ahí Nada más mejor Va Tengo que ¿Por qué no puedo? Ah Es que tengo que poner La energía a esto Y tengo que activarlo después Así verdad ¿Cómo demonios Hago esto? No Es que tengo que hacer algo Tengo que Puedo subir aquí arriba También O sea No sé qué hay acá Oh ya vi Ya vi Vamos a hacerlo bien Entonces Ahí como Está como desactivado Ya entendí Este cable verde Que está ahí Quiere decir Que esto solo se activa Cuando tiene Electricidad ¿Verdad? Ahí Y ahí es como subo Wow Ok Esto va a querer Bastantes ganas Bueno primero que nada Creo que lo mejor Sería venir Subir Agarrar Agarrar de esto aquí Ajá Agarrar la luz De este lado Vengo para estos dos lados Vengo Agarrar esto Tiro aquí ¿Qué estoy haciendo? Ok Ya está Pongo la luz Subo aquí Oh Dios Oh Dios Tírame No ¿Qué demonios? ¿Por qué no te soltaste? Ya saben lo que quiero hacer Esto no es lo que quería hacer Quería subir Y como que O sea Llevarme la luz Pegarle a esta cosa Y encenderla Pero no me deja Hay como algo invisible ahí No sé si estoy haciéndolo mal Ok Solo me tenía que acercar más Eso era todo Lo estaba haciendo bien Solo que No sé Tal vez no tenía tanta Como para tanta distancia Algo así me estaba diciendo ¿Qué demonios? Escucho muchos pasos Es el Caterpillar ¿Verdad? Es el Gusanito Este Este camino Este zapateo Que escucho ahí No me gusta Bueno pero imagino Que entonces Tengo que regresar Tiene que ser En algún lado de acá Que no sé Abrí alguna puerta O algo así Por el estilo Digo Esto al final Es este Aquí está Esto es totalmente creepy Wow ¿Qué es este desafío? Escucho todo el zapateo Estas cosas me sirven para hacer ejercicio Ojo Un momento Tutorial A ver Venga Estatuas Si Ajá Ok Las reglas son simples Ajá Ahí está Ok me parece bien Si Si Oh dios Es en serio Ya lo vi Hola Este No creo que Aquí está Mami Joder Ahí está Es que lo siento Pero yo no tengo nada que ver con eso Ah Oops Ok Entiendo La chica Nos acaba de explicar Por qué le decían Mami Un momento Un momento Un momento Esta cosa Decían Mami Porque al parecer Los niños Venían a jugar con ella Pero un día Solo dejaron de venir Porque imagino Esta empresa Quebró Porque pues O sea La demandaron Porque habían demonios Aquí adentro Lo cual es bastante Comprensible Y como yo soy Un ex trabajador De aquí Dice que Yo soy El que más merece morir Vámonos 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 Joder Esto En serio No miro Nada Nada Tengo que pasar Por aquí arriba ¿Verdad? Oh dios Me imagino Vamos Apresúrate Me imagino Que tengo que llegar Hasta No puedo tirarme Por ese resbaladero ¿Verdad? Oh dios Esto se traba A veces Esto está horrible Ya lo escucho Detrás Detrás de mí Hola Hola Ay dios ¿Es en serio? Todavía me moví Un poco Ahí viene Esa cosa Ok Si no puedo pasar Por este resbaladero Se acabó Joder No Esto es para Esa cosa ¿Verdad? Sí Salgamos de acá ¿Easy medium hard? No Me da igual Si Yo voy al medium Es el sonido Ya no puedo Si quiero A ver la luz ¿Ya para qué Volteo de atrás Si ni siquiera Puedo verlo Oh dios No miro Nada Gracias Por esas luces Gracias Por esas luces Eso me dejó Ver un poquito Que sea Dios Déjenme más tiempo Déjenme más tiempo Ahí viene esa cosa Todavía falta Un buen poco Vamos 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 Ok Vi que había una plataforma Justo aquí Joder Ok ¿Qué tengo que hacer? Saltos Puros saltos No puedo llegar hasta allá Puedo correr ¿Qué estoy haciendo? Se me olvidó Que podía correr Se me olvidó Que podía correr Justo ahorita Me recuerdo eso Ay dios Es en serio Me están dando Mucho menos tiempo ¿A dónde tengo que llegar? De todas maneras Ya no No veo la luz No veo la luz Estas piedras Son falsas ¿Dónde estás? Oh dios Ahí está ¿A dónde demonios voy? ¿O es allá? Yo creo que es allá Ah Ahí viene esa cosa Oh no Oh no Oh no Deja de seguirme Deja de seguirme Ay me moví aún Ay ahí viene Ay ahí viene Es aquí Es aquí No Detente Apúrate Ah no me puedo mover tanto ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok ya estoy aquí ¿Cómo demonios salgo acá? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo demonios? A ver No tengo una forma De destruir esto Esto no se detiene aquí Algo Algún botón Algo así No sé Extra Oh es cierto Aquí está el agujero Ok No lo sé De todas maneras No puedo regresar Por mucho que creía en tu palabra Oh no No puedo Lo siento Pero no puedo No 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 Esa tipa está loca Esa tipa está loca No Lo siento Me tengo que ir de aquí Ya me he perdido de vista Ok tengo que aprovechar ahorita Que me he perdido de vista No hay nada más por acá Nope Vamos recto Nope No creo que me vaya a perder de vista Por tanto tiempo Ah Por cualquier cosa Voy a meterme aquí Espero no esté haciendo una estupidez Entrando a este lado No bueno Aquí está esto ¿Por qué siento de que esto es? Bueno yo creo que era el No Esto no es el camino ¿Qué es que hay acá? Quizás hay Información extra Mommy knows best Aquí está B Siempre recuerda Obedecer A las políticas De la compañía Claro Aquí es Ok Aquí es donde tengo que seguir Tengo que Tengo que A ver Métete en la cabeza esto Tienes que ver Todos lados Todos lados Me balanceo hacia adelante Como que si estuviera ayudando al tipo A ver Nada Creo que no puedo hacer nada aquí Esto está cerrado probablemente Ni siquiera puedo tocarlo Se me olvidaba que podía correr No sé como el juego anterior No me mataron Tengo la pequeña teoría Que quizás no podía morir Porque es que Vamos La verdad Si me había Me había pasado el tipo Bueno Ya salimos de eso Tratamiento de agua ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Regresar al Game Station? No ¿Para qué voy a regresar al Game Station? O sea Sí pero Sí pero no Rota 90 grados Y 90 grados Para el otro lado No hay nada aquí extra No Yo creo que no hay nada extra Va Pero entonces dice Pero que oposición no entra Y aquí voy yo Va Pero la cosa es Este es un rompecabezas Ahí ya está cerrado Ahí ya está cerrado Tengo que lograr llegar allá Digo ¿Puedo llegar de un salto? Puede ser que no Pues ahí hay una pared visible Imagino La innovación es clave Deberíamos de olvidarnos De la muerte ¿Qué quiere decir eso? Disculpe Olvidarse de la muerte O sea Me pareciera como que Si estos tipos Estuvieron jugando ahí Con cuerpos A ver 90 grados A ver ¿Qué pasa? Oh Ya entendí Cómo está la cosa Tiene dos plataformas Tengo que armarlo De manera De que pueda Cruzar desde la roja Aquí enfrente Y la otra Así no Digo La verdad Está abierto ese lado Así que Pues me imagino Esta es la manera En la que tengo que hacerlo Digo Digo Se ve bastante sólido ¿No cree? O sea Se ve que puedo cruzar Acá Acá Y voilà Ok Esto estuvo Mucho mejor De lo que esperaba ¿Quién eres tú? Oh Otro personaje nuevo No ¿Qué está cayendo ahí? Esta Esta máquina Sigue funcionando Tú eres aquel gatito Que siempre está rodeado De sangre ¿No? Quiero ver Si encuentro Como más No sé Mercadería A ver Quiero ver Este es No Este es el que Hace el Quash Quash Este es Ah Ok Este tiene flechas Es un elevador Y esto que está acá Es para moverlo De este lado Ahora ¿Para qué me serviría eso? Esto los envía Para acá arriba Y por cierto Ya no puedo subir más O sea Ya acabo de probar Y Ah Si puedo Si, si puedo Si puedo Ok ¿Puedo subir? Dependientemente O sea De cuanto quiera Y la verdad Reacciona justo Digamos A donde debería de frenar Pero Dios mío Que mala puntería tengo Que Oh Kosh Que demonios Ahí está Se había trabado Va Hazme un favor Sube un poquito más Creo que Ah Es que no puedo saltar acá Va Entonces Esto lo tengo que rotar De alguna manera No será que hay un botón Quizás este Que está aquí Ese cambia Ese Ajá El azul Quizás Esto lo sube Bueno Y esto los va Ajá Los tira para arriba Vamos a subir otro poco Porque creo que Ya dejé bien hecho esto Pero aquí falta Este botón Que está aquí Va Ahora sí puedo Obtener estas cosas ¿Para qué estoy haciendo Todo esto? Mira yo no tengo idea A ver Esto Esto lo tira para el otro lado Ok Me quedé uno aquí ¿En serio puedo agarrar varios? No yo creo que solo puedo agarrar uno ¿Para qué quiero esto? ¿Voy a regresar? Siento que vine a hacer un desmadre acá Y no logré nada Bueno Quizás A ver Ahí hay Esa puerta que está allá Se tiene que ¿Qué demonios? ¿Qué fue eso? Hubo como O sea Como que si hubiera habido Daño de caída Una cosa así Ah Tengo que llevar un juguete ahí Para abrirlo Ok Ya tengo varios de estos Va Entonces solo necesito Volver a mover esto ¿Verdad? Bueno Yo creo que ahí está bien O sea Si mis cálculos Son correctos Solo tengo que poner Un juguete aquí ¿Verdad? Así que ya con esto Escanelo ¿Me parece? Precaución No entre Ahí voy ¿Por qué? Porque no hay a dónde más ir Y solo estoy buscando una salida Y pues la única salida Es regresar A donde probablemente Me van a matar ¿Verdad? No Cuando estás agachado No puedes correr De una vez Les digo Ah Ahí hay una salida Aquí hay Wow Un camino bastante largo La verdad ¿Qué hay de este lado? Por cualquier cosa Quiero ver de una vez Buenas ¿Nadie aquí? De hecho sí No hay nadie Oh Dios Esto se ve Presiona aquí ¿Qué? ¿Tú? Ah ¿The fucking remix? Probablemente Mira Con lo que han hecho Estos tipos aquí A ver Una cosa Necesito Una tape Aquí Que probablemente Va a estar Del otro lado Porque no lo encuentro Ningún lado acá No puedo pasar acá Tampoco Escucho música Escucho Escucho música Que no estaba No me gusta No puedo pasar acá Red tape A ver Y esa música ¿Qué demonios? De repente Solo empezó a sonar Y se la llevó Whitsy Whitsy araña Claro Le queda re bien A mommy Esto Ya vamos a algo Electricidad No se la puedo pasar aquí Va Entonces me imagino Que tengo que hacer Algo allá Del otro lado No fallemos Ahorita Tengo que llevarla Hasta allá No creo poder Llevarla hasta allá La verdad A ver La mejor ruta Ah ¿Qué es esto? Nada aquí No Nada de mano verde Dice Ok Te voy a hacer caso Uno Dos Por mucho que ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se activó con esto? Escuché algo Oh Acabo de ver esto ¿Cómo se supone que Activo esta cosa? O sea Quizás este botón No tiene que haber algo aquí A no ser de que eso sea Lo que se esté abriendo Ok Ya está A ver Ya sé cómo encender eso Pero quizás Solo quizás No funciona la mano verde Aquí por alguna razón O sea Tienen que Nos necesitan Usar Otra mano ¿Cómo es que Lidero esto, hombre? Porque eso Eso es lo único Que me falta Hice algo ahí Ni siquiera me di cuenta Ok Hay que aprovechar No Agarré muy poca velocidad Ok Estoy vivo Estoy vivo Vale Aquí está Cómo se hace esto Por si le da curiosidad Todo el proceso Te tira de este lado Agarras con la mano verde Por cierto O sea Tiene que ser con la mano verde Esta cosa de acá Esto se abre Por alguna razón no aparece aquí Pero después de que lo quitas Se quita Agarras energía Te pones en el centro Por cierto Te tiras para el otro lado Sueltas Tira la energía Vas para adelante Se liberan estas dos Tienen 10 segundos Para hacer lo otro Tienes que agarrarlo De una manera En la que estas Ambas cosas Sean O sea Las toques Y te de tiempo suficiente Vamos Y ahí está Ok Wow Estoy Active algo Que fue hasta allá A ver Ya está Gracias por tu ayuda Igual La verdad No te ves tan amenazante Pero puede que cambie mi idea Porque este juego Lo puede hacer A ver No puedo pasar Ah Qué demonio está sucediendo No sé qué está pasando No sé qué está pasando Que ya todo esto Quedó activado No tengo otro lado Dónde ir ¿Verdad? Bueno Vamos a regresar Porque si de tanto Estar en ese puzzle Ya hasta se me olvidó Que tenía que ¿Qué hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Hice todo ese puzzle De arriba para nada? Ok Lo siento en el aire Siento que este va a ser Mi momento de pánico Estoy encerrado A no ser Qué bueno Qué demonios ¿Qué demonios? ¿Qué? Bro Quiero que de alguna manera Salir de aquí ¿Quieres que juguemos a las escondidas? ¡Pero! ¡Pero! Hasta Todos saben los números En inglés Vamos Ok Lo siento Pero yo No voy a dejar de moverme No sé a dónde voy Pero tengo que ir a algún lado Lo más alejado posible Esta tipa puede moverse Entre lugares Me imagino Y subamos acá ¿Qué estoy haciendo? Puede que esté dando vueltas En círculos Y no lo sé Estoy algo encerrado aquí Vamos Pasa Cruza por favor No es momento De hacer esas estupideces No sé para dónde ir Y esa cosa Probablemente ya está cerca Aquí está Esta tiene que ser El siguiente pasadizo Digamos Qué suerte Que no me encontró O creo que Solo está programado Para que No te encuentre Tan rápido No sé a dónde voy Pero esto se ve Que puedo correr Así que Solo Solo vayámonos De acá Aquí está el gato ¿Qué demonios Tengo que hacer aquí? ¿Una palanca Para activar algo? Oh Dios Tengo que otra vez Tener una persecución Así, ¿verdad? Bueno ¿Ya qué? Vamos Vamos otra vez Ya la vez pasada Me tocó con Huggy Digo, ¿por qué no? Ok Esto es un tropeo Nada más ¿En serio? Lo quería agarrar No me había caído Ni siquiera me había dado cuenta Que debajo de mí Se había abierto el piso Ay Dios ¿Por qué es que están ustedes así? ¿Qué les pasó? Mommy knows best Sí, claro Y me quiere matar Claro que Oh Dios La puerta terrorífica La puerta terrorífica La puerta terrorífica Staff only Porque es que esto está tan chill Bahía 2 Rojo, azul, verde, amarillo Solo porque yes O sea Dije Rojo, azul, verde, amarillo No, no, no No tiene sentido Ahorita que estoy viendo eso Solo empecé a probar combinaciones Y de repente Esta surgió De que funcionó ¿Para qué es esto? Pues no sé Pero es que no pueden haber Tantas combinaciones O sea, había Por lo menos Como unas 12 creo yo Entre cada una Entre cada una Esas palacas No me recuerdo No sé La mate Ahí pueden hacerlos Pero dije Puede ser De que le haya Si no pues solo me voy Pero ¿Qué demonios? ¿Por qué había esto? Quiero que la música Se vaya completamente Ok ¿Qué te parece Si bajamos con cuidado Con cuidado Por pocos ¿No tienes algún botón Para bajar Como por pocos? No No tienes Ok ¿Cómo se supone Que tenía que averiguar esto? No tengo idea No sé si Esto de Coplight Time No tenía nada que ver Los colores tampoco Solo por alguna De alguna manera Resolví esto Amarillo, rojo, azul Amarillo, rojo No sé No sé Yo voy a pasar de largo Esa cosa me metió Un susto increíble A ver ¿Saben qué? Despacio Despacio Ya sé qué pasó Del otro lado Quiero ver Que dice Mommy 6 Fire Ajá Ten cuidado Con eso A ver No entrar 05 Tengo que Ajá Tengo electricidad aquí Puedo pegarla acá No sé qué activo con eso Debería de probar Creo que esto se puede romper Así que tengo que tener cuidado Con pisotear eso O quizás tengo que usar eso Para moverlo A ver Vive algo Oh Dios mío Algo ahí ¿Para qué demonios Activé esto? Tenían que hacerlo De la cara más demoníaca posible Los tipos que trabajan aquí ¿Verdad? Ok Otro trofeo aquí también Pero entonces ¿Qué se supone? Uh Una palanca Una palanca también ¿Para qué es esto? A ver Antes de Esto activa estas cadenas Estas cadenas van Hacia Hasta allá No sé qué hacen La verdad Bueno vamos a probar Digo por algo estoy aquí Necesito que funcione esto Oh Dios Tiene que haber algo aquí adentro Bueno ahorita que está Dejemos que se apague totalmente Qué bien que puedo caminar Encima de las brasas A ver ¿Qué es esto? ¿Qué supone que tiene que hacer? No puedo como No puedo colocar nada aquí ¿Verdad? O sea si no Solo me dejaría ponerlo con E A no ser Ahí está Ahí está Ok Eso es lo que tiene a este lado Yo creo que con eso es todo ¿Verdad? Entonces no era un trofeo Era algo con lo que podía Hacer algo Si yo pensé que todos Los dorados eran trofeos Bueno Uno Dos Tres Yo creo que ya está haciendo Lo que sea que vaya a hacer No estoy seguro No sé si está ejecutando Algo aquí arriba Ya está Sí Lo hizo No se puede ver bien Pero lo hizo Esto Digo ¿Para qué es esto? Es una tuerca amarilla Para algo Supongo A ver Esto es amarillo También No sé si tengo que Quizás tengo que pasar aquí Para eso debo mover esta cosa Pero para eso necesito Que esto se active O sea que esto no está haciendo nada ¿Verdad? Está de mantenimiento Aquí está esto Sí Esto sí Asegúrate Que la manajada está limpia Creo que esto era el tutorial Digamos Para todo el resto de cosas Ahora sí puedes funcionar Madre mía Madre mía Porque siento De que aquí me faltó Algo por hacer O sea Siento de que esto Que está acá Quizás tenía algo más Bueno pues la verdad No había ninguna cosa Para mover Lo que esto ve También tenía algo más No sé Solo voy a continuar mejor Mami ¿Dónde estás? Ya hubo un buen rato En que te perdí ¿Qué te ponió eso acá? Oh Dios Esto está cerrado ¿Dónde estás? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Dios! Vale Esto no es acerca de ti Entonces Levántate Ok Esto funciona Sinceramente A ver Esta tipa En serio La música comienza De repente Creo Creo que No tengo otro lado Si esta tipa Viene E intenta encender esto Me jode Vamos Cierra por favor Cierra bien las puertas Ciérralas bien Ok Solo ocultémonos 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 No tengo ninguna forma De ocultarme aquí ¿Cómo no se me ha ocurrido Esto antes? Que se vaya la música Que se vaya Ok Que se vaya la música Imagínense que no pudiera salir De aquí Y entonces ¿Qué? No sé para dónde se fue La verdad Pero gracias a la música De este juego Por cierto Esto donde está Está genial Eh Ya sé de que no está aquí A ver Dejo todo esto Uy Hay una palanca acá No hay nada Absolutamente Nada De púzol aquí Solo Esto Ahí vamos Ok No puedo No puedo por ahí Bueno Es hora de regresar Con permiso Oh dios ¿Hacia dónde? Tengo que bajar Pensé que era un salto Vamos a No Fuera Quítate No Quítate No puedo hacer nada Con eso Oh dios Es rápida La jodida Es rápido ¿Qué dice? He's lost Está como perdido Esto es una Un cierre de emergencia Creo que estoy teniendo memoria Digo al final Este es un ex trabajador de acá Puede que todas esas Estilo Undertale Sean sus memorias Y entonces O sea De todo lo que pasó Y etc Ok Nos vamos ¿Verdad? Nos vamos Wow Esos sonidos En serio Esos sonidos Son Terroríficos Este tipo Yo estoy seguro Que puede agarrar Casi no te pone las pilas Ok Nada de esto Hacia arriba Vamos Apresúrate Apresúrate Esto no se ha acabado Creo que no tenía que bajar ahí Es que está en mi oído Ok Ahí Vamos No No lo hagas así Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No sé por qué no agarré suficiente A vellada Creo que quizás no tengo que estar tan cerca de eso Envíame con impulso por favor Es que estoy perdiendo el impulso Ah Aquí estoy muerto No hay manera de que logre esto A no ser Vamos brazo Por favor No me falles No me falles Voy a tener que cliquearlo dos veces Solo para asegurarme Ahí está Ah Ok Agujero ¿Hacia dónde? Aquí hay un agujero Oh Esto está tapado Tiene que haber algo Tiene que haber algo que pueda hacer Palanca Ábrete Sésamo Por favor Mano azul Oh no Esto es flashbacks Esto me trae flashbacks Flashbacks del principio No puede ser tan sencillo Aunque no hay nada Que es donde pueda salir Pero Ahí no puede ser Apresúrate 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 Levántate Cosa Hola Este Oh Dios Se quedó Otra Cosa Como Ok Demonios Demonios Vamos Apresúrate ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué demonios? porque quería interferir con eso que no sé por qué demonios iría para allá pero perdón mi falta de comentario pero es que sin palabras y cuando jale la bala que sabía lo que iba a suceder sabía lo que iba a suceder pero es que era eso o morir tenía que hacer algo pero no creo que haya sido su final ahí por algo se la llevó esa mano que por cierto está bastante terrorífica con esta fábrica es enorme y tiene un montón de cosas que cuestionablemente dejarían tener aquí ya sólo es cuestión de platforming esto bueno por el momento me siento seguro por el momento este es una no 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 se puede abrir siento que de veras estaba tan subterráneo tan abajo aunque puede que esto sea un edificio de estado hasta arriba al principio pero no se veía como una planta baja esto es un subterráneo todo esto está pasando debajo de la tierra si estoy estoy de regreso acá por sí y pop y dónde está aquí está todo lo que pasé y está todo aquí estoy de regreso esto que había aquí arriba pensé por un momento que no iba a poder ser accesible pero si lo es creo que agarró un trofeo por acá me imagino es un trofeo qué locura qué locura a ver esta es una como puerta así que se debe de activar de alguna manera otro rompecabezas después de todo esto no sé si estoy de humor bueno que dice esto no puedo leerlo pero doctor en gaming station haga no no puedo leer eso definitivamente no puedo leerlo no vamos a activar esta tengo que activar ambas al mismo tiempo eso es lo que me está diciendo digo si puedo hacerlo o puede que tenga algún código una cosa así digamos un odio se está pop y pop y hola te veo no sé si ya 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 la agarré gracias que me dio ahorita 3 2 1 4 ya no sé quién ya no sé quién es el malo aquí bueno no puedo hacer nada con eso ya está solo me abrió la puerta ya tengo las tres claves de pero o sea no no sé si me bueno supongo que vamos a bajar en un resbaladero no miro nada baje de espaldas estaba a buscar agua stick with a pot pero saben que me parece impresionante la o sea que me llegó a abrir la puerta una cosa así que era el que si no sé qué me imagino que está solo va a decir que si me imagino que era ese pues no vuelve a aparecer acá sólo fue en ese momento ahí a mano verde solo por curiosidad no hay nada más por acá toallete de la araña bueno al final pop y claro va a estar molesta con como me digo se la secuestró y todo pero la habló tan sencillamente de eso ok aquí está el código entonces es este tipo que está aquí después es este que está acá después es el gato este y después es esta chica va este es el primero después en cuanto a números 3 2 1 4 a 3 aquí demonios no 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 tiene nada o dios le puedo cambiar los colores o ya entendí ok vamos a hacerlo bien y con esto ok 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 ya entendí con esto haga un mashup entonces tengo que hacer un mashup hasta que queden los números exactos los colores ya tengo que verlo yo no sé por qué eso funcionó sinceramente no 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 estaba intentando comprender lo de los números porque los colores y las figuras estaban bien pero 3 2 4 1 o sea por qué por qué funcionó esto así o ya entendí ok tenían que estar en este orden exacto así como muestra esta figura con estos colores y hacerlo con la secuencia del 3 2 4 1 ok me está haciendo buenas yo solito entonces pero bueno ya está por lo menos vamos a supongo a irnos no sé en serio estoy confiando en el tren de esta juguetería después de todo lo que me ha hecho no puedo este es el freno me imagino que por cualquier cosa lo va a tener en mano no estoy confiando en el tren de juguete de una compañía vieja abandonada en la que ya todo está destruido bueno y vamos en un viaje porque es que tengo como muy mal presentimiento de esto flecha arriba ya ya solo vamos de veras no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con toda la gana del mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 me están diciendo que corriera, que moviera, que presionara el botón de shift, actualmente voy a ver comentarios ahí que me dicen con shift puedes correr o cosas así, ya ya lo veo venir, bueno de cualquier manera aquí está el capítulo 2 de Poppy Playtime, muy bueno, muy bueno, me gusta el camino que tiene este juego porque por supuesto van a haber más capítulos, se nota bastante, entonces al final al parecer Poppy o sea por mucho que iban supuestamente a salir de ahí etcétera no te quiere dejar ir, eres demasiado perfecto y cosas así, no puedes solo dejarte escapar, vamos, al principio dije no puede ser, en serio esta persona, este espíritu me está ayudando, no me la podía creer del todo y al final resulta que las sospechas eran ciertas, bueno no sé ustedes, denme su opinión, qué opinan sobre este juego, yo la verdad siento que va por un buen camino, entonces vamos a tener que esperar hasta el capítulo 3 que no sé cuándo vaya a salir, pero por supuesto lo van a tener aquí también, espero que les haya gustado este vídeo, que pasen un feliz miércoles, que tenga un excelente día, les mando mucha energía épica y nos vemos pues en otro vídeo, gracias por ver esto hasta el final, adiós. chau